Hoy, con emergente, Pavel. Así es, ¿qué pasa en las redes con nuestro compañero Pavel de Camps? Que viene en este momento a resaltar cuáles fueron las tendencias en el día de ayer acerca del soberano. Bueno, señores, no es que ahora estamos metidos en modista, pero en las redes sociales los trajes son los que están sobresaliendo. Y aquí hay un tremendo traje, vamos a ver de quién está, joven. ¿De quién se trata? ¡Oh, va! ¡Wow! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Señores, para que ustedes vean... ¡Muy sofisticada! Muchísimas gracias, señores. Es una creación de Mayreda. De verdad, pero muy mal. Y Riding Pantaleón se fajó en el estilismo de cabeza a pies. Un beso para todos ustedes que hicieron posible ese look tan hermoso. Mijo para ayer en la alfombra roja y premio soberano. Ok. Ahora, yo quiero saber, porque yo de moda no sé, y el asunto del artista y eso, eso no es lo mío. Lo mío es tendencia y tecnología. Pero me gustaría saber que me indiquen quién está rubio. Yo quiero ver, yo quiero ver la foto de Dolce. Esto es un combo. Si no, yo quiero que la pase porque quiero decir algo. Ok, ok. A ver, ponga la foto, Dolce, para que Abigail analice de forma política el vestuario visto. El bello vestuario que tenía nuestra compañera Dolce. Mire eso, Abigail. Yo no soy un experto en moda. Ajá. Pero a quien publicó hoy esa foto diciendo que estaba entre las peores vestidas, revísese. ¿Quién fue el de eso? ¿Quién fue el de eso? Un periódico nacional, pero es que es indiscutible Dolce, es muy bella y el vestido le quedaba totalmente desexplicada. Pero a dónde, eso es mentira, eso es mentira. ¿Quién te dijo eso? Eh, Abigail me lo mostró. No, no, eso mentira. Eso no importa, porque tú eres súper rubina y elegante y bella. Brillante. Bueno, bueno, la moda. No me tiene ningún periódico lo vio, es verdad. Por orden, por orden, gracias. Todo depende. A ver, ¿qué dice Carlos de San Juan? A ver. ¿Por qué? Las águilas perdieron hace mucho. Todo y todo eso, en el segundo mes. Esa y esta. ¿Qué es lo que está pasando aquí hoy? Anoche, tres veces, invité a mi compañera Chanti a bailar. En el gran baile. Y me dio bola negra. No es posible. Tanto que baila Chanti. Es que yo no me puedo parar al lado del carro, señor. Es que la única manera de Chanti bailar es la cargada, cargándola. Así se baila. Yo soy una pequeña coqueta, o sea, yo no puedo tirarme ese... O sea, no, eso es demasiado. Vamos aquí, vamos, vamos. Bueno, no sé si era un combo o aquí, pero aquí hay unas artistas que todas andan con, aparentemente, con la misma moda o será casi con el mismo traje. Vamos a ver. Bueno, aquí, si podemos, lo vamos a poner un poco más pequeño para observar. Vamos a ver. ¿Quién es esta? Esa es mi amiga Yelisa Lora. Ella Yelisa Lora, mi amiga también. Y esta joven. Nuestra compañera Caroline Aquino. Preciosísima también. ¿Y esta de aquí? Esa creo que es Charmín. Creo. Tiene que mantener su familia. Creo. Preciosísimas mujeres dominicanas. ¿Una beba roja? No. Nunca como ya Jairo López, señor Bosch. Esta no es... Creo que es Ceni. Así que creo que es Ceni. Ceni. Ceni Leiva. Ceni Leiva. Pero, Pavel. Lo que ha llamado mucho la atención es que estas imágenes en las redes sociales están constantemente compartiendo, se están socializando. Incluso hay muchas ediciones diferentes, pero quise traer la que más se ha socializado, incluso la que está el grupo completo de todas ellas en una sola imagen. Para que ustedes vean, no sé si es un combo o qué, o si fueron a la misma tienda, pero creo... Un intercambio, un intercambio. Espérate, espérate un momento. Pavel, usted lo que sabe es de redes sociales, de tecnología. Usted no puede venir aquí a acabar con esas damas. Yo no estoy acabando con las damas. No, no, no. Bueno, con un informado. No, con un informe. 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 Espérate. 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 Julio y Pavel, yo estoy... O sea, yo estoy desesperada. Yo quiero ver los memes. Sonda intercambio. Tranquilo. Los memes salieron al instante. Los memes salieron al instante. Claro. Perdón. Reptomo la idea. No es posible que Pavel venga aquí. No, no, yo no. Va a decir que esas damas aprovecharon un combo especial para poner esos vestidos. No digas a ver, porque yo no dije eso. Tienes que respetar a la figura, Pavel. Hay que respetar a la figura. Tú no puedes decir eso. ¿Quién hizo esos vestidos? Pero tú no ves que hay una buena figura ahí. Sí, pero... ¿Acaso son el mismo vestido? Pero eso es lo que estoy diciendo. Es un intercambio que hicieron. Yo no soy respetuoso. No, no soy respetuoso, no soy respetuoso. ¿Quién hizo esos vestidos? Mira, figuras, ahí hay figuras. ¿Pero no será quizás el mismo diseño o más otra estructura? El estilo, me parece. El mismo. Me parece que la misma tela, aparentemente la misma tela. Escuchen a una dama que va a hablar. A ver, me parece que son muy parecidos, un estilo parecido. El cuello difiere, tiene transparencia, tiene pedrería. Son parecidos los estilos, pero más el mismo, el mismo vestido no es. Dolph, ¿qué es lo que tiene? O sea que es un dos por uno. ¿Qué es lo que tiene, Dolph? Pedrería, transparencia. Eso fue tendencia, intercambio. Tengo una tendencia. Estamos hablando de tendencia. Pero ¿por qué es que hay que hablar? Mira, mira aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo lo conozco a eso. Es serio al menos, pero por amor a Dios. Vamos a seguir con algo más serio. Vamos a continuar. Vamos a continuar para ver. Bueno, también lo que fue tendencia y aparentemente fue muy bien planificado, fue el tema de los verdes. Aquí, bueno. Espérese, espérese, espérese. Vamos a ver qué fue lo que Milagros Germán dijo. Y yo quiero que usted me explique en el contexto de que fue bien planificado. Bueno, aunque no tenemos el audio aquí, pero el video de ella estaba presándose sobre el tema de la marcha verde y de la impunidad. Sucede que las dos cuentas que están socializando este tema son las cuentas de la marcha verde y todas fueron las que más se socializó al instante. Y vuelva el video, que creo que hay algo. Pero es lógico. Vamos a ver. Es un llamado de Nino. Vamos a ver. Póngalo desde el principio. Aunque sí nos sentimos todos en estos momentos. Estamos en un momento delicado, en un momento difícil. Y nosotros juntos podemos lograr, hombro con hombro, siendo una sola conciencia, que nuestro país camine por senderos más dignos y de mayor honestidad. Hizo un editorialito, me recordó a Iván Ruiz. Yo creo que es válida la preocupación de la compañera Milagros Germán. Yo no sé cómo sea buena y válida. Ahora, a ver, usted me hablaba de una planificación. ¿En qué consiste esa planificación? Mire, he notado por el comportamiento que ha tenido la marcha verde, el éxito que ha tenido fue con esta última del Cibao. Y viendo estas dos publicaciones, las dos publicaciones que resaltan el tema de Milagros fue No Más Impunidad y Fin de la Impunidad. Son dos cuentas que se están socializando y ambas generaron cada una 258 y otros 293 retweets. Es decir, se socializó constantemente y estuvo entre las tendencias dentro de lo que es el hashtag de Soberano 2007. O sea, que se incluyó esa tendencia, si se quiere, foránea dentro de lo que son los soberanos. ¿Cómo foránea? ¿Cómo así? No, foránea no fue porque es mencionando el tema soberano. Cuando digo, perdón, me voy a explicar el contexto. Foránea, ya hay una corrupción en el país. Perdón, perdón, perdón. No se vaya por donde no es, por Dios. El milagro aprovechó y muy bien ese escenario para denunciar. Pero perdón, dañó el espectáculo. No estoy de acuerdo contigo. Así no, así no. Perdón. Me refiero a que es una tendencia poránea porque no habla de espectáculo. O sea, el llamado que hizo Milagros es legítimo, es muy legítimo. Todos estamos en contra de la impunidad y la corrupción. Ahora, quizá el escenario que ella utilizó. Pero espérate un momento. Leonardo DiCaprio habló sobre el calentamiento global en los premios. Si me permiten hablar porque yo no he terminado la idea. Lo van a decir en el barrio de los alcaldes. No, 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 yo no he terminado la idea. El escenario que ella aprovechó fue un escenario idóneo para este tipo de proclamas. Ahora bien, Pavel me está explicando algo que yo desconocía. Me habla de una planificación. O sea, que hay un equipo de gente que está dándole seguimiento y haciendo de esto una tendencia. Mira, Julio, no hay planificación. Simplemente las cuentas que dice Pavel de la impunidad se hicieron eco. Pero eso no fue planificado. ¿Milagros sabía que iba a ganar? Ella no lo sabía. Fue sorprendida. No, no, no. Se sorprendió ella solita. Más que planificación, yo creo que con aprovechamiento. Mire, normalmente se utiliza mucho en las estrategias de social media. Es que cuando hay una ola, la ola Soberano 2017, que es un hashtag, ellos aprovecharon el comentario que hizo Milagros y lo pusieron en sus redes y lo socializaron para que más personas vean el mensaje. Ok, aprovecharon. Y se montaron en la ola y eso es una estrategia. Ah, ok. Una estrategia comunicacional a nivel de redes sociales y eso es válido. Pero míralo ahí, o sea, obedece a una estrategia, obedece a una estrategia, una planificación, ¿verdad? Pero una estrategia de planificación de redes, pero no una... Cambiemos el tema, mire, lo más interesante, mire, y algo muy interesante que todos los artistas deben tomar en cuenta, el boli por segundo año ha sido la persona que más impacto ha generado en las redes sociales. Señores, es el premio más importante de los dominicanos, porque los artistas deben darle valor a esto. Y el boli aprovechó sus redes sociales, donde él, sobre todo, sobrepasó incluso a la cuenta Soberano. Fue la marca que más socializó las informaciones de Soberano, haciendo bromas de todo tipo, y eso generó un impacto tan extraordinario que el boli sigue siendo un poder... Bolívar Valera, el paja es que se dice así, todo el mundo en las redes sociales... Ponemos lo que puso Bolí, el meme que puso Bolí ahorita, el gif, el gif. ¿Qué hace el boli? ¿Qué es lo que hace? Vamos a ver. No entendí esto, Julio, no entendí esto, mira la preocupación.